Medellín. Todos por la vida. 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 El plan de ordenamiento territorial surge con la ley 388 del 97, la obligación de que todos los municipios elaboren y formulen un plan de ordenamiento territorial. El plan tiene tres componentes esenciales. Un componente general, un componente urbano y un componente rural. El articulado contiene normas estructurales, que son las normas que durarán 12 años, los que fijan los objetivos más largos de más largo plazo del plan. Normas generales, normas urbanísticas y normas rurales, que son las que duran ocho años, dos periodos de gobierno local, que son las que definen las obligaciones y las posibilidades de beneficio de los propietarios de lo que es básicamente lo privado en los sistemas urbanos, porque las normas de los 12 años definen lo público en los sistemas urbanos. Y unas normas que se llaman complementarias, que duran cuatro años, que son unas normas que pueden ser revisadas más continuamente, donde están algunos proyectos, las normas para planes parciales y las normas básicas constructivas, cuánto es un mínimo de un lote, cómo va un paramento, cuál es el tamaño mínimo de una vivienda, por dónde van las villas, o sea, que son normas que pueden ser ajustables en el tiempo, sin perjuicio de los objetivos de largo plazo del plan. Porque finalmente un plan de ordenamiento territorial es un plan que fija una política de ocupación territorial. Y las políticas de ocupación territorial necesitan un tiempo para consolidarse. Entonces se trata de que esos 12 años sean respetados, digamos, en la posibilidad de conseguir que el modelo se consolide. Pero hay algunas normas que requieren una revisión muchísimo más constante. En los tres componentes hay normas de naturaleza estratégica, como son las normas estructurantes, que son de largo plazo. Quiere decir esto, que son de largo plazo porque se desarrollan máximo en tres administraciones. Entonces las tenemos que formular para que todas esas directrices que hayan ahí y todos esos programas y proyectos asociados se puedan desarrollar en los tres periodos constitucionales de una administración. Bueno, esa norma estructural es la que opera en el largo plazo y es la que, digamos, es menos deseable cambiar. Porque ahí están las apuestas más contundentes en términos de las decisiones de ordenamiento territorial. ¿Qué temas contiene la norma estructural? Primero, define cuáles son las políticas y objetivos del plan. Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? Segundo, el modelo de ordenamiento. ¿Cuál es esa concreción territorial de esa apuesta de objetivos? Tercero, la clasificación del suelo, que es una decisión de las más importantes. En la clasificación del suelo yo delimito espacialmente qué suelo es urbano, qué suelo es rural, qué suelo es de expansión, qué suelo es suburbano y qué suelo es de protección ambiental. En esas categorías son las que, digamos, se sintetizan como las grandes decisiones de ordenamiento. ¿Qué otro tema se encuentran en esas normas estructurales? Los sistemas estructurantes de carácter general, como el espacio público regional y metropolitano, como el sistema de movilidad regional y metropolitano, como el sistema de equipamientos de escala urbana, como el tema del patrimonio y todos los bienes de interés cultural, el tema de las áreas de riesgo, ¿cierto? Donde hay un riesgo para la vida humana, esas son áreas que son de especial interés, sobre todo por las restricciones que se debería tener de frente a los procesos de urbanización. Luego sigue otro tipo de norma que se llama la norma general y esa está más orientada a regular la actividad privada. Entonces hay tres tipos de normas que contiene ese articulado. Ese articulado, que es un acuerdo del Consejo, está soportado en lo que se llama un documento técnico de soporte. El documento técnico de soporte contiene la explicación, los estudios académicos, las consultorías necesarias, los estudios de suelos que permiten saber dónde hay riesgo y dónde no, para qué son buenos esos suelos, qué usos son realmente, tienen futuro en una región, demográficamente cómo vamos, si crecemos más como población o decrecemos, si crecemos a un ritmo que es imposible caber en el territorio que hay disponible, o alimentarlo con los alimentos que hay disponibles, o llevarle agua con el agua que hay disponible. Si tenemos una comunidad formada para trabajar en los empleos que se proponen como salida productiva, como apuesta económica de la región. Todos esos estudios soportan por qué las normas que finalmente se adoptan en el acuerdo del Consejo son las que permiten mantener la lógica del interés común, que todos podamos vivir con lo necesario, con las condiciones originales de ese territorio y con las condiciones que vamos modificando a medida que lo vamos interviniendo y que vamos tomando decisiones sobre él como sociedad. Entonces, lo deseable es que esas normas estructurales de largo plazo no se modifiquen sino hasta que se termine largo plazo, las otras en dos periodos y las otras en un periodo. Sin embargo, en muchas oportunidades sucede dos cosas, o que no se hayan presentado motivaciones para que se transformen y entonces uno las conserve, ese tipo de normativa, o donde han resultado temas cruciales o imprevistos o estudios técnicos que han dicho que, por ejemplo, el suelo de protección tiene que redelimitarse o que las zonas de riesgo pensamos que estaban localizadas en esta área pero en realidad eran mucho más grandes. Ahí hay modificaciones trascendentales de la norma estructural que serían motivadas por un estudio técnico y en esos casos, ese tipo de revisión se llama una revisión extraordinaria. A través del Plan de Ordenamiento Territorial se define cómo se usará el territorio de manera que pueda satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Medellín, todos por la vida.